Largaron el premio Che Patron Key de las últimas, el 6 Jupita, 0 a 0 delantera, rápidamente el 3 Sprigly saca ventaja sobre el 7 Costa Interactiva, viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 8 Costa Violenta, en la cuarta ubicación abierta al 9 Exciting Nazarena, descontado de los primeros metros de la prueba. En la vanguardia el 3 Sprigly manteniendo 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 8 Costa Violenta, tercer lugar por dentro para el 7 Costa Interactiva, 23 segundos, 9 centésimos para los 400 iniciales, luchan en la punta y ahora domina abierta el 8 Costa Violenta, saca ventaja sobre el 3 Sprigly, viene ganando terreno, expectante el 1, vale dolo por el lado exterior de la pista, lo hace el 9 Exciting Nazarena por dentro, avanza el 7 Costa Interactiva, están en la recta final. Últimos 400 metros de carrera en la vanguardia, el 8 Costa Violenta manteniendo ventaja sobre el 3 Sprigly, se lanza abierta el 9 Exciting Nazarena por el lado exterior, corre el 1, vale dolo, faltan ya 250 metros, se desprendió el 8 Costa Violenta, estiró ventaja sobre el 9 Exciting Nazarena que viene fuerte por el lado interior, 100 metros para el disco, el 8 Costa Violenta mantiene 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 9 Exciting Nazarena, tercera el 1, vale dolo. Y cruzaron el disco.